Martín me engañó, pero ¿sabes qué? Definitivamente él no era una persona para mí. Desde hace ya varios años se ha rumorado que la actriz y conductora Jackie Bracamontes tiene un matrimonio bastante infeliz. Al parecer varios medios aseguran que ella está con un hombre que no la ama ni la hace feliz. Jackie Bracamontes se casó en el 2013 con el empresario y piloto de carreras Martín Fuentes. Juntos han tenido cinco hijas. A la fecha es de conocimiento como que Martín al parecer no deja de presionar a Jackie para que tengan al varón. Esto sucede al mismo tiempo que muchas fuentes aseguran que Martín le pone el cuerno con cada mujer que le pase enfrente. En más de una ocasión revistas especializadas han mencionado y evidenciado que Martín le pone el cuerno a Jackie. Sin embargo la guapa conductora ha decidido ignorar estos asuntos y aún presumir a través de redes sociales que mantiene una vida muy feliz con el matrimonio perfecto. Parece ser que ahora esto está a punto de cambiar. Y es que recientemente medios de comunicación han mencionado que ahora sí Martín Fuentes se enamoró de una mujer mucho más joven y atractiva que Jackie. Se dice que él quiere empezar una nueva vida con esta chica. En varias ocasiones públicamente Jackie Bracamontes le ha perdonado los cuernos que él le ha puesto en su cara. En el 2014 Martín Fuentes fue captado por medios de comunicación saliendo con una misteriosa mujer. Después Jackie salió a justificarlo diciendo que nada de eso era cierto y siguió con su matrimonio como si nada hubiese pasado. En el 2016 nuevamente esto sucedió pero una vez más Jackie decidió perdonarlo. Precisamente para enero del 2020 varios medios aseguraron que Martín Fuentes había tenido un hijo varón con otra mujer. Tiempo después de que esa noticia literalmente estuvo en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, Jackie salió a negar absolutamente todo. Personas muy allegadas a Jackie aseguran que ella le perdona todo a Martín, ya que su único deseo es seguir casada con este empresario tan exitoso. Al parecer Jackie Bracamontes no solamente está convencida que un divorcio le haría mucho mal a sus hijas, sino que también actualmente Jackie Bracamontes mantiene una vida repleta de lujos. Ella ya no tiene la necesidad de trabajar, de vez en cuando la vemos en uno que otro proyecto, simplemente porque le interesa y porque le dan ganas, no porque necesita el dinero. Jackie sabe perfectamente que si se divorcio de Martín no podría mantener ese estilo de vida tan costoso, por lo que ella dice, pues mejor me quedo y hago como si nada pasara. Por esto mismo dicen que Jackie ya sabe de la nueva conquista de Martín. Esta misteriosa mujer es nada más y nada menos. Que Katrina más sepa una modelo originaria de Austria que reside en Miami desde hace ya un año. Supuestamente ambos se conocieron en un evento automovilístico y rápidamente se flecharon. Fuentes cercanas aseguran que Martín se dio cuenta que Katrina no es de esas mismas malas mujeres con las que él suele meterse para tener una aventurilla. Él al parecer fue completamente honesto con la modelo y le dijo que estaba casado con Jackie Bracamontes, que tenía cinco hijas, pero que con ella quería tener algo bien. Según se dice, Martín está a nada de pedirle el divorcio a Jackie, quien únicamente se hace de la vista gorda para seguir con esa vida tan tranquila que actualmente tiene. Y si a su marido le alcanza para mantenerla a ella y a la otra chica, parece que eso a Jackie no le hace ni bien ni mal. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias.